Vamos un poquito hacia atrás, 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 ahí está, silencio, silencio, silencio. Muchachos, no tengo más informes, tenemos el mismo informe, como estábamos en la mañana, el doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación exactamente igual que la mañana, no le han metido medicamentos, más que pastillas para el dolor, un medicamento para el dolor, para el dolor, pero más allá no le han metido más. En el transcurso de la noche, tal vez algo que le hagan medicamentos. Esto es muy... No, ahorita el doctor me dice que no, ahorita no va a hacer nada, el próximo informe va a ser mañana en la mañana. Gus, sabemos que va a haber otra opción de médicos, Gus. Estamos viendo eso. Gus, ¿no va a ser un momento muy complicado? Yo sé, toda la familia se está reuniendo, ¿no? Sí, está toda la familia ahí. Tú me eres muy querida, es muy querida. ¿Cómo ves la reacción de todo el medio artístico que se ha volcado en las redes sociales para pedir una gracia? Todo el mundo me ha hablado, todo el mundo ahorita acabo de colgar con Ana de Larraguera, que me dijo que sí podía venir, le dije que sí. No hay forma de que nadie pueda entrarla más que su nieta y yo somos los únicos que podemos verla, porque estamos como responsables. ¿Cómo ves la familia? ¿Cómo está Gus? ¿Los nietos? Evidentemente orando por ella. Platicamos de esa parte. Muy mal, todos estamos mal. Seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos pague el milán, entrarla más que su nieta y yo somos los únicos que podemos verla, porque estamos como responsables. ¿Cómo ves la familia? ¿Cómo está Gus? ¿Los nietos? Evidentemente orando por ella. Muy mal, muy mal, todos estamos mal, que seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos pague el milagro. ¿Hasta el momento no ha habido algún problema de papeleo o algo que se convierte? No, para nada, para nada. ¿Gusto? Está perfecto y el hospital nos está dando todas las facilidades y se están portando muy bien con nosotros. ¿Ya llegó el neurólogo, el otro neurólogo que se iba a llegar? Mira, el otro neurólogo nos dijeron que venía uno y ahorita que no, y ahorita un amigo nos está consiguiendo que un neurólogo militar, que es amigo de él, y le dijimos, por favor, Gus. ¿Carmen había manifestado dolor algo antes de todo esto? Ningún dolor, ningún dolor, ayer estuvo perfectamente bien. Oye, está en relación porque se recupera y están seguros de que puede lograrlo. Sí, ella es muy fuerte. Gusto que la acompañabas a todos lados, en estos días, ¿cómo la viste? Muy bien, no, fíjate que muy bien, digo, cansada pues por el estrés del trabajo. Ustedes saben que ella siempre, siempre ha trabajado mucho y nos tumba hasta muchos de nosotros trabajando, de verdad, le ama su trabajo. Ella siempre ha sido muy entusiasta, siempre ha estado trabajando, y ahorita en esta producción pues siempre está ahí desde temprano y hasta tarde, ¿no? No, eso sí fue muy... Hasta eso no, fíjate que el señor Nicando le daba unos llamados relativamente bien, le daba... Es que medicamento no le están metido, lo único que le están dando es para el dolor. Cuidado. Pero medicamento así para mejoría, no porque no, 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 no se... ¿Les han dicho cuáles podrían ser las posibles causas de esta situación, a lo mejor exceso de trabajo, agotamiento? El doctor lo que me comentó ahorita que fue, es así como alguien que sufre del corazón, ella sufre de... Sufre del... ¿Vendrían presentando preciosas? ...hipertensión. Siempre ha sido desde el fallecimiento de mi primo Pedrito, este, desde esa toma medicamento para la hipertensión. Usted habla de una misa mañana al mediodía y una cadena de oración, ¿se llevará a cabo o no se llevará a cabo? No me han dicho ni nada de la misa. El padre que se está organizando esta misa para... Y está pidiendo flores de colores para ayudar. Gracias, gracias, se los agradezco de verdad. ¿Cuánto será? ¿A qué hora estará el partenamiento ya de mañana? Este, ahorita que salga mi prima, nos confirman a qué hora llega el doctor de mañana. Gus, ¿qué le dices a toda esa gente que con Carmen ha tenido una historia positiva? Gracias, gracias por amarla tanto. ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias.